Ludovico, tengo que decirte algo. ¿Qué? No tengo ropa interior. ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Se me hace que Excel se te la está robando. A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Muero de calor. Caray, con razón estás transpirando como caballo. Ay, Ludovico, es un poco romántico.